Bueno amigos, pues ahorita venimos aquí a una feria que se llama la feria de Cuauhtlan 5 Entonces creo que es una feria de este lugar, de esta zona, no sé, así que vamos a ver en qué juego nos vamos a subir Qué es lo que vamos a hacer, me siento como un poquito raro grabar por acá Porque como que la gente no está acostumbrada a verse alguien grabando, pero aquí vamos Entonces este lugar se llama Cuauhtlan 5, o algo así se llama Pero acá les voy a mostrar todos los puestos que hay de comida por acá Ya por aquí pasamos por el puesto de picheladas, pero pues nosotros no tomamos de eso Nosotros no consumimos ese tipo de cosas, pero bueno ahí está Ahí está la barra, toda la música y todo ahí, para los que quieran tomar ahí algo ya saben Ahí todos los borrachos y todo eso Y pues nosotros nos quedamos en un lugar lejos por allá Y los juegos mecánicos están más adelante, entonces pues no, no quedamos tan cerca Y nos vamos a mover porque ahí vienen los carros, ahí atrás nos van a atropellar Muévete, muévete medio metro Música Y nos subimos en un lugar lejos los dos Música 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 Ahorita nos vamos a subir a otro juego a ver como nos va A ver como nos va, no le doy mucha vuelta Me voy a vomitar y esa cosa hace muy feo Yo doy mucha vuelta A mi casi no me gusta esto, ya va a empezar Ya va a empezar Agárrenme, no doy vuelta No, 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 no Na mucha vuelta Nos vamos a vomitar los dos Vamos a vomitar yo hacia eso Más poquito, no más poquito No más poquito No, no más poquito No, da mucha vuelta No, 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 no ya no me vuelvo a subir a esto no me vuelvo a subir a esto, hasta el momento brinca bien feo hasta el momento brinca bien feo ya wey no le des vuelta wey no no no, no wey no le des vuelta wey ya que se me está revolviendo el estómago se me está revolviendo el estómago ya se me está revolviendo el estómago ya paren en su casa, ya párenlo yo no sé por qué estoy aquí no me voy a grabar el video no no estamos grabando el video ustedes se rían ahí en el video que los que van a estar viendo no yo creo que aquí ya les voy a cortar yo creo que no quiero que me vean vomitando ahhh ahhh no se que móss ahhh Jajaja ahora si ya me quiero vomitar hasta aquí digamos el video amigos espero que se suscriban al canal espero que les haya gustado no si me vomito mas bien me vomite pero ya no esta es parte de la diversión asi que nos vemos en el proximo video vamos a ver a donde vamos a ir los otros dias y nos vemos hasta la proxima suscribanse